Un cargamento de deberes a las puertas del Ministerio de Educación. Esta familia representa a otras muchas que piden un uso más racional de los deberes escolares. Mochilas llenas de tareas simbolizan el exceso de deberes a los que tienen que enfrentarse día a día muchos alumnos en nuestro país. Sin embargo, hay experiencias educativas que promueven otras alternativas pedagógicas, como este Colegio de Madrid, que se ha declarado Escuela sin Deberes. Ahora mismo la tendencia a la educación es que sea el alumno el protagonista del aprendizaje o no el profe. Los profes asumen menos tiempo de clase haciendo la clase magistral. Esas explicaciones se reducen en el tiempo y se aprovechan el resto de la jornada para poder trabajar. Y hacer lo que antes se hacía en casa, pues se hace tiempo de trabajo efectivo en el colegio. La idea consiste en que los alumnos participen activamente de su proceso de aprendizaje, pero en el aula, con la tutela del profesor. Cuando se hace en casa, cuando se hacen las tareas famosas, el profesor no ve si al niño le ha costado trabajo realizarlo o no le ha costado, no sabe si se lo han hecho sus padres o no se lo han hecho. Es difícil detectar el ritmo de aprendizaje. Ahora no, ahora el profe está en clase, ahora sabe perfectamente los niños que les cuesta una determinada cosa o los que tienen facilidad. Además, disminuir la carga de deberes alivia las relaciones familiares y contribuye a quitar presión al alumno. Los deberes no solo quitan tiempo, son un generador de conflictos, porque el hijo al dos deberes, no los quiero hacer, ponte a hacer los deberes, es una fuente de discusión continua. Según un estudio de Ikea, el 80% de los padres apuesta por unos deberes diferentes. Por eso, estas familias se han reunido para promover una reflexión profunda sobre el tema, pero respetando siempre la labor de los docentes. Esto no se puede ver como una lucha entre padres y docentes, porque hay familias pro deberes, hay docentes pro deberes y hay docentes antideberes y familias antideberes. Entonces, crear bandos no tiene ningún sentido. Lo que tenemos es que al final que poner a los niños en el centro de todo el sistema educativo, ver qué es mejor para su aprendizaje. Menos lenguaje y más potaje. Menos revisión y más salmón. Padres y alumnos han protagonizado una marcha por el centro de Madrid para reivindicar menos deberes y más cenas familiares. Las cenas familiares yo creo que son importantísimas, porque en la mayoría de las familias es el único momento del día en el que se reúnen. Y no solo para cenar, compartir mesa a toda la familia es otro tipo de enseñanza que los niños pueden aprender.